Andando el ericito, pam, 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 pequeñas patitas, pum, 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 lleva una manzana, ñam, 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 que cena tan rica se va a pegar. Saltando muy alto, na, 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 vaya día más bueno, ja, 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 pásalo cantando, la, 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 bajo este árbol voy a dormir. Ah, 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 con sus pinchos por ahí va, ah, 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 i, 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 se va a dormir. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás, es tan pequeñito, ¡es verdad! A nuestro amigo no debes pisar, andando el ericito, pam, 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 pequeñas patitas, pum, 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 lleva una manzana, ñam, 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 que cena tan rica se va a pegar. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás, es tan pequeñito, ¡es verdad! A nuestro amigo no debes pisar. Coalala, 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 coalala. Un día estos dos chicos estaban en Australia, le dieron golosinas a un cristal. Coalala, 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 coalala. Coalala, 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 pero este koala no quería comerlos porque prefería hojas de eucalipto. Coalala, 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 coalala. Coalala, 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 coalala. Coalala, 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 Coalala No podían creerlo después de tanto esfuerzo Corren a la tienda a buscar algo bueno Coalala, 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 Coalala Trae más golosinas, mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a un calito! Coalala, 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 Coalala Ahora este koala quiere más golosinas ¡Son tan deliciosas! Le dijo a los dos chicos Coalala, 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 Coalala Corriendo al zoo, zo, zo Corriendo al zoo, zo, zo Corriendo al zoo Pisa fuerte el hipocótamo Pisa fuerte el hipocótamo Si calienta se va el agua, se refresca como si nada, pisa fuerte el hipopótamo. Sus vecinos los leones, sus vecinos los leones, con el sol están contentos, les encanta disfrutarlos. Sus vecinos los leones, corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo. Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam. Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam. Suenan sus tripas vacías, como si fueran tambores, las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam. Las jirafas desde las nubes, ey, ey, ey. Las jirafas desde las nubes, ey, ey, ey. Miren todas desde arriba, tan suelta y tan alta, las jirafas desde las nubes, ey, ey, ey. Corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo. Corriendo al zoo, zo, 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 corriendo al zoo. Corriendo al zoo, zo, 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 corriendo al zoo. Corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo. ¡Zo! 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 El cochecito rojo, baja sin parar Haciendo mucho ruido El cochecito rojo, el cochecito rojo Trutututu, haciendo mucho ruido El cochecito rojo, el cochecito rojo Trutututu Trutututu Soy un único gigante Corriendo a todas partes Tengo un corazón muy grande Porque soy así de enorme Si a la báscula me subo La exploto en un segundo Si a la báscula me subo La exploto en un segundo Elefantito Grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta A hombros llevo a los niños Si se cañó los recojo Recogente las orejas Y el mundo desaparece Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Elefantito 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 Grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta Juntos en esta aventura Nos sentimos tan a gusto Quieres unirte al viaje Salimos mañana mismo Al volar tierra en los ojos Lo conseguiremos juntos Volamos tierra en los ojos Lo conseguiremos juntos Elefantito Grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta No me preocupo No me preocupo No me preocupo No me preocupo Gracias.